Buenos días chicos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Acaba Niki. Pues nada, quería un poquito hablar de España, solo una cosita. Nada, fui al médico, estuve en Barcelona. Lleva tres años. Tengo mi tarjeta de la salud. Y nada, aquí en Alicante no me encuentran. Digo, bueno, digo, no sé, en cualquier región de España te encuentran. Para Madrid, Barcelona, Canarias. Voy allí, a cambio de dirección y ya está. Aquí eso, que le gusta mucho a mi amigo. Aquí no, aquí nada. Pues no sé. Y otra cosa que no me gusta, como el señor repartidor. Aquí no recuerdo Madrid, Barcelona, no recuerdo. Pero aquí, en teoría en Italia, también me dijeron que en Argentina, en cada esquina, como se puede ver allí, aquí hay la calle. ¿Vale? Pero, si yo voy a otra esquina, no aparece. Entonces, cuando tú tienes que repartir y estás en medio, como que claro, no saben qué calle es. Y porque el GPS solo te marea, y entonces muchas veces te pierdes. Aquí eso es lo que no me gusta de Alicante. No recuerdo Madrid, Barcelona. Barcelona creo que sí que tenía. Pero aquí parece que no. Así que nada. Ahora, bueno, pues nada. Volví a casa, cogí la tarjeta, porque bueno, no la quité. Porque digo, bueno, como en teoría no me sirve aquí, pues la quito. Y digo, bueno, menos mal que viva al lado. Y digo, bueno, la chica. Digo, bueno, vivo aquí al lado. Voy a casa a recogerla y ya está. Y... pero bueno. Pues nada, me está la mujer que tengo dentro. Ay, qué guay. Hecho de menos a Niki. A Niki de mujer, no a Niki de hombre. Pero bueno, ya... ya un día aparecerá otra vez. Bueno chicos, que tengáis un feliz día. Ya... ya comentaré, ya... ya os diré qué tal. A ver, yo hoy voy otra vez a ver mi amiga pastelera. Con mi súper patinete. Me dejó plantado dos veces. Me dejó plantado dos veces. Y bueno, pero nada. Pues nada chicos, ya estoy por aquí. Venga, hablamos. Chao, chao.